Nos hemos dirigido con muchas dotaciones, ahora mismo tenemos un operativo muy completo, tenemos puesto de mando avanzado, puesto sanitario, hemos rescatado unas cinco personas a través de fachada y por el interior, y ahora mismo estamos trabajando en un patio, en un sótano menos uno, con una altura en ese patio de unos dos metros de escombro vacizo, de muro de ladrillo, encima en una zona de mucho riesgo, hemos metido perros, y creemos que tenemos localizados a dos operarios que estaban trabajando, supuestamente, en la planta tercera. No voy a decir las causas que son, porque hasta que no lo tenga confirmado, si ha sido gas o si ha sido otra cosa, realmente no debo decir nada hasta que no tenga la confirmación. Puedo repetir, estamos trabajando ahora mismo muy activamente, hemos instalado cintas de desescombro y tenemos los perímetros hechos de seguridad como en todos los semestres.